Ya es listo para empezar pegando el mediodía Que bueno, ¿sabes qué? No tengo de sorpresa Me preocupa Giovanni Graham, Giovanni Bach Ay, me mayor Es una sensación Entre grandes y chicos Y además eres lo más grande de Idol Puerto Rico Felicidades Giovanni Graham, Giovanni Bach Giovanni Graham, Giovanni Bach A la hora de conquistar mujeres Todas dicen que tú eres el sex symbol Todas dicen que tú eres el sex symbol puertorriqueño A la hora de conquistar mujeres Te ganas tal guitarreño A la hora de conquistar mujeres Te ganas tal guitarreño Todas dicen que tú eres el sex symbol puertorriqueño ¿Cómo te fue en la parada puertorriqueña? Pues mira, fue excelente La verdad que toda la gente puertorriqueña Que nos encontramos en Nueva York Es lindo, es grado Recibir toda esa energía de regreso Todo el cariño que uno manda para allá De uno estar allí Y poder compartir con ellos Y pasarla bien Y ahora que Me gusta el sex symbol Porque mejor No me da su teléfono Y yo la llamo Azul No No te gustó cuando me dejaión en Puerto Rico ¿Deja de en Puerto Rico? Pues nada que comienza yo me invito pero si ¿Cuando ha protegido el vacilón? Te cae chéverón Gracias Y siempre quiere que colabore con ustedes ¿Verdad?